Y sí, nueve, nueve de agosto. Nueve días de este, el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Ya me sale en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas, por supuesto, de educación y lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, pero es una realidad, una realidad que se vive día a día, día a día, en los diferentes rincones de nuestro país. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos, a pesar de los discursos y de las propias leyes, querido Victorio, que hay para combatir la corrupción y para combatir la inseguridad, no se hace nada. No se hace en lo absoluto nada de verdad. Pero bueno, así, así como usted lo escucha y como usted lo sabe, porque estoy seguro que muchos, pero muchos de ustedes han sido víctimas, querido Victorio. Han sido víctimas de la inseguridad de los grupos delincuenciales, han sido víctimas de robo, han sido víctimas de, bueno, de un sinfín de delitos que se cometen día a día, minuto a minuto, en los diferentes rincones de nuestro país. Y todo porque simplemente no se hace nada. Todo porque no se aplica la ley. Todo porque, pues, se prefiere hacerse aliados de los delincuentes, hacerse aliados de los criminales, que combatirlos. Porque el hacerse aliados es dejarles jugosas ganancias, muchísimas ganancias en todos los sentidos. Créame, y eso, eso lo vemos constantemente, constantemente. E incluso, es uno de los motivos, precisamente para, por el cual usted y muchos, muchos de ustedes, luego no confían en la propia autoridad. Porque muchos, muchos de ustedes, querido Victorio, pues, a veces van a las propias instituciones de procuración de justicia, o a las propias instituciones o dependencias de seguridad, y los re-victimizan. Así como usted lo escucha. Así como usted lo escucha. Lamentablemente, una realidad. Pero bueno. Así, así las cosas en nuestro país, y no se diga en el estado, en el estado de Michoacán, o en aquellos estados donde, donde la corrupción, la corrupción impera. Donde ocupan, aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. De verdad. Allí, la inseguridad es imparable. Allí, sus habitantes, los habitantes de aquellos estados, lamentablemente, son las víctimas. Lamentablemente, son quienes pagan los platos rotos. Lamentablemente, son víctimas de secuestro, de extorsión, de asesinatos, de violación de mujeres, y en todos los sentidos. El resto de prácticas de los criminales. Así. Así como usted lo escucha. Pero bueno. Desgraciadamente, como le digo, todo porque la autoridad no hace nada y son aliados. Aliados de los propios delincuentes. Y le digo, le vuelvo a repetir, si usted va ante la autoridad, luego lo revictimizan. Y termina, termina, por supuesto, perdiendo la confianza en las propias autoridades. Por supuesto que termina perdiendo la confianza en las instituciones de procuración de justicia. Es lamentable, pero es una realidad. En el estado de Michoacán, operan más de nueve cárteles. En el estado de Michoacán, operan el resto de grupos criminales. Y esto, por supuesto, de verdad, con el consentimiento de las propias autoridades. Y lo digo así, porque no hay estrategia, porque no se hace nada. Porque el propio gobierno del estado de Michoacán le echa la bolita al gobierno federal. O porque el gobierno federal, bueno, no puede ni siquiera actuar por el tema de la soberanía. Porque el gobierno del estado de Michoacán le impide. Porque no le permite con esos temas, con ese tema precisamente de la soberanía. O de lo contrario, a veces, porque son de diferentes partidos políticos. No quiero decir que este sea el caso. Pero que son luego de diferentes partidos políticos, no se actúa. No se quiere hacer nada en lo absoluto. Pero a quien le corresponde, quien tiene la obligación en todos los sentidos, de garantizar los derechos, tanto de seguridad, de la tranquilidad, el del libre tránsito y demás, y por supuesto de la justicia, es el propio gobierno de cada una de las entidades. Y en este caso particular, el de Michoacán. Es quien tiene que tomar la iniciativa, quien tiene que implementar estrategias, quien tiene que buscar a la federación para llevar a cabo de manera conjunta y coordinada acciones. Acciones que den resultados. Acciones, por supuesto, que le regresen la confianza a los habitantes. Y que le regresen la tranquilidad, garantizándole esos derechos. El derecho a la seguridad. El derecho, como le digo, a la justicia. A la... El libre tránsito. Entre muchas, muchos otros derechos que la propia constitución política de los Estados Unidos, pues, plasma. Y ahí están, ahí están plasmados. Pero que no, no, no se cumplen. Y que pareciera que en este país, querido auditorio, pues, habemos habitantes de diferentes niveles. Porque unos que de manera honrada, de manera honesta, se ganan la vida y que además reactivan, buscan, desde luego reactivar la economía de un estado de su municipio, un estado de más. Y mira, son olvidados y dejados en manos, en manos de los criminales. Dejados, dejados a su suerte. De verdad. Así como usted lo escucha. El sector, o uno de los sectores que luego reactivan la economía de nuestro país. Así. Como usted lo escucha. En manos de grupos criminales, para que los extorsionen, para que los secuestren, para que le quiten lo que con mucho esfuerzo y sacrificio logra hacer. Esto, esto es cierto. Es una realidad. Y le vuelvo a repetir. Usted no me dejará mentir. Pagan cuotas, sí, derecho de piso, o las famosas cuotas, querido auditorio. El productor de limón, el productor de aguacate, el productor de guayaba, el productor de fresa, el productor de berries. Bueno, todos, todos aquellos agricultores, todos aquellos, aquellas personas que tienen, pues, una huertita, que le gusta trabajar, que de verdad, de manera honesta, busca sacar adelante, primero, por supuesto, a su familia, por supuesto, a los suyos. Y después, al mismo tiempo, reactivar la economía, al dar empleo, al dar empleo, a varias familias, pero esto, esto no le importa en lo absoluto a las autoridades, con que ellos tengan lo suyo. Así. Pero bueno, así las cosas, así la realidad en el estado de Michoacán y otros estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Triste y lamentablemente, pero en estos días, seguimos viendo cómo los índices delictivos siguen a la alza. Seguimos viendo, y le seguimos informando, querido auditorio, de cómo los grupos criminales siguen tomando el control, siguen avanzando en los diferentes territorios, en los diferentes lugares, municipios, comunidades. Entonces, de verdad, le hemos dado cuenta de cómo los propios grupos criminales han sembrado el miedo y terror en los diferentes rincones. Tan solo por allá, por la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, entre los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Los Reyes y toda esa región, Eualcomán y demás, los enfrentamientos que no cesan, los enfrentamientos que no paran, los enfrentamientos que de verdad se registran constantemente, constantemente. Todavía, el día de ayer por la noche, estuvimos informándole, dándole a conocer a través, a tarde, noche, a través de 90 grados, de cómo se estuvieron registrando enfrentamientos desde las a través de la región. Gracias. 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 Gracias.